Una startup es más que una compañía. Es una idea que busca cambiar el mundo. Es un equipo que comparte tu sueño y que quiere crecer contigo. Es emprender un negocio para innovar. Y llegar más lejos que todo. En este quinto año de Campus Party México estamos buscando la siguiente startup que cambiará a México y cambiará al mundo. Comparte tu idea con nosotros para presentarla a un grupo de inversionistas en Zapopan, Jalisco. Dentro del marco de Campus Party México, con la oportunidad de ganar la inversión que tu proyecto requiere. Checa las bases en la página que aparece en pantalla y sube el video de tu proyecto. El día 23 de junio daremos el anuncio. Por lo que tienes hasta el 22 del mismo mes para participar. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser México's next big startup?